Una alerta en Canal 26, apareció Martín, este joven de 22 años que era intensamente buscado en la zona de la Costanera, se había internado en la Reserva Ecológica en el día de ayer, Martín, y se había perdido, había hecho un llamado en 911, diciendo que no sabía cómo salir del lugar, era intensamente buscado por la policía, también había ambulancias de exame esperando, porque se hablaba de que este joven sufría de episodios de epilepsia, pero lo cierto es que en un primer momento había aparecido una mochila y ahora, afortunadamente, apareció este joven. Sano y salvo Martín Mambretti, el chico que, como bien decía Marina, había desaparecido en la Reserva, hace aproximadamente una hora habían encontrado ya la mochila, los agentes que lo estaban buscando intensamente, y ahora la buena noticia es que fue encontrado también el joven que se había perdido entonces en la Reserva Ecológica.